aquí en el resto de la flaca la Laura jajajajaja está a 27 no hay problema esto va a cambiar espérate pa no te muevas acá hay un momento en silencio jajajajajaja está molinando a la flaca jajajajajajajajajajajaja Lo enviaron a los conejos ¿Qué es cierto de los conejos que lo ha enviado? ¿La flaca? La mamá cae en el hombro Te vas a agarrar y te vas a pelar todo Los dedos de cuero le van a ir Vamos pues ya, a tu ya Bueno pues ya, aquí seguimos pues Leila Leila Papá apoyen a los que van con la Laura y a los que van con la Mónica Se va a retener Se va a retener Laura Laura Bueno primero vamos a preguntarle ¿Quién creen que va a ganar Don Zapito? ¿Quién creen que va a ganar? ¿La Laura? ¿Estás seguro que ella? Si, ella va a ganar ¿Qué le podemos poner un rato si gana ella? No, a la del parteador Le podemos poner un par de la ganadora Por ahí me debería de llevarse No hombre, ¿Qué tal le gana la otra? No pues si Una tabla ¡Ay no! Una tabla hay que ponerle reto que la sube bola de santo es que yo, es que yo ando con una mierda yo se lo pongo yo se lo pongo Laila Laila y yo se lo pongo dale pues dale reto abrazo chiquito 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 perdón basé chiquito que la chiquito pero alláfuera por allá afuera va a pasarle un abrazo no pero es que allá afuera en los secos vamos a ir para chiquito Juan bueno está el abrazo ya cumplió entonces hoy tiene que chiquitar vamos chiquitos sigan A ver si es verdad que el agua está en el seco. Ahorita a mi me alcanza. Vamos a ver si aguanta Don Zapito. Tiene que llegar hasta allá afuera, tiene que salir afuera. Ay Dios Don Zapito. ¡Ajajajaja! Bien Don Zapito, ya está ahí, ya está ahí. Ya, ya salió. Ahí estamos. Y vengan a ver los teléfonos, como están bichos. Estaban sentando ahí, pero bueno. Bueno, entonces, vamos aquí con nosotros con esta serie de videos. Muchas gracias, Luis. Bien, muy bien. Ya había dicho que el de la monja es el de la monja, que no es el de la monja. No viene a ver. El de la monja es el de la monja. Ya. La monja es el de la monja. Lica. O sea, todo el vaso para acá, muchachos. Vamos a ver. Ese va a ser el túnel de la monja. Acá ne le corta a la monja. El de la monja! El de la monja es el de la monja. El de la monja es el de la monja. Mónica, es que le toque diez alante. Bien guapo está en los teléfonos. ¿Por qué no van a la papa y se quema? Y ahí le ponen un pleto y ya. ¿No le gusta jugar esa? Mica. Mica, gente. Sí le gusta la mica. No, 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 no. Mica, puta, pues. ¿Va a poner sexy? Sí. Vaya, mica, puta, te gane la ley libre. ¿Ya está, mamá? Sí, sí, sí. ¿Va, pues? ¿Va, pues? ¿Va, pues? ¿Va, pues? ¿Va, pues? ¡Ah, alto! ¿Va, pues? ¿Va, pues? ¿Va, pues? ¡Sí, sí, sí! ¡Guau, subleta! ¡Bene, no, subleta! ¡Ay, está! ¿Tocando a ver el fueran? ¡Ay, ya! ¿Qué人��ичand that? ¡Donpuk, el! ¡Vive, vive, vive! ¡Vive, vive, vive! ¡Ve, vagравля! ¡Vise, vive, viva! ¡Ve, viva! ¡Viva! ¡Viva! Don Puker, pongale la mica ¿Quién anda la mica? ¿Usted o...? La anda Don Zapito Don Zapito Don Zapito Que la pongan a la flaca para que anda ahí corriendo, ve que le gusta ¿Puedes decir fresa, Juan? No, yo... Conejo, decís fresa Yo soy fresa, decís Ay, soy fresa ¿Están buenas, bro? ¡Presa! 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 ¿Está congelado o qué? ¿Está cómodo? Está relajado ¡Está relajado! ¡Está libre! ¡Ahí dio los zapitos! ¡AAAAAAA! ¡U MARTINOS! ¡Prenáos los zapitos! No se vale uva, no se vale, solo uno. ¿Quién es la chica fresa? ¡Dame libre! ¡Estoy más sana! ¡Estoy más sana! ¡Tabalgo! ¡Vamos, piúker! ¡Vamos, poipa! ¡Mire, allá le va a llegar el teléfono! ¡Cuidado! ¡Tabalgo, piúker! ¡Tabalgo! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! 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 ¡Belota torta! ¡Vamos! 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 ¡Ay, no! ¡No salgo por aquí! ¡Ya! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya subo! Bueno, hasta que llegamos con este video, espero que les guste y pues... Esperemos les haya gustado esta serie que hicimos ahora. ¡Esperen que les guste! Y a vos también hubo una serie bien chivísimas. Capito, vengase, ya vamos a por otro día, vamos a pedirse a los solutores. ¡Mándale saludos a la Lola! ¡Bueniciones para todos los que nos están viendo! ¡Equipal, saludos que les pidan! ¡Apravisto! ¡Aprovecho que el vino y el chato a veces! ¡Ustedes dijeron que les cojan pobres para que no les cobren! ¡Ya que tenemos la placa y los melos! ¡Así que! ¡Salud a toda la familia y que se cuide y que Dios los bendiga! ¡Salud a todos! ¡Salud a todos! ¡Señor de los cielos! ¡Salud a Donald! ¡Y a esto que me acaben de decir! ¿Quién tivo saluda a Donald Trump? ¡Yo no sé! ¿Quién tivo? ¡Me cojo a Donald Trump! ¿Quién tivo va a saludarlo? ¡Me cojo a Ricky Martin ahí! ¡Que vemos nosotros acompañándonos un rato! ¡Ya lo hice! ¡Ya lo hice amigo! ¿Y el sarco que le pasa? ¡Ah! ¿A dónde? ¡Regresamos en otra serie! ¡Los flacos melos! ¡Vamos! ¡Los flacos melos! ¡Los flacos melos! ¡Los flacos melos!